Hola, ¿cómo están? Pues si me ven sin maquillaje es porque este video es un Get Ready With Me o un Arréglate Conmigo y dice de primera cita porque el día de hoy voy a ir con mi amigo Henry Henry es el chico con el que hice una vez un video de... me parece que fue de un look de otoño si no han visto ese video se los voy a dejar el link en la cajita de información para que puedan verlo y además conocer a Henry Henry es un vlogger que es mi amigo y hoy vamos a ir a... bueno, primero vamos a ir a una pastelería que tenemos muchas ganas de conocer pero esta es otra historia después de ir a la pastelería vamos a ir a tomar fotos para hacer una colaboración en nuestros vlogs sobre outfits y el outfit va a estar inspirado en lo que usaríamos para una primera cita entonces él va a ser como la versión de hombre y yo voy a hacer lo que yo usaría en una primera cita entonces decidí inspirarme pues ya ahorita me voy a arreglar para ir a sacar esas fotos y vamos a hacer un Get Ready With Me entonces por eso no traigo nada, nada de maquillaje entonces ustedes van a ver la magia del maquillaje y pues digamos que es como algo que yo usaría para una primera cita entonces vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues casi todos los días trato de probar algo nuevo ya sea de cuidado de la piel, del cabello o maquillaje o cuidado del cuerpo y hoy le voy a tocar el turno a esta paleta esta me la acabo de recibir, se supone que es para ya los colores de primavera y todo eso vean está como súper bonita, todavía no está disponible en las tiendas pero ya para cuando sea primavera la podrán encontrar entonces esta es la que voy a estar probando el día de hoy a ver qué tal está y ya les contaré después si me gustó o no me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensando en una pregunta ¿A ustedes les gusta usar pestañas postizas así normalmente? ¿Los usarían para una primera cita por ejemplo? Yo pienso que antes decía como no, las pestañas postizas son solo ya sabes para la noche y así pero tengo una amiga que me la encuentro en muchas partes en eventos y esas cosas y trae pestañas postizas muy muy naturales, muy chiquitas también pero o sea la mirada se le ve increíble, grandísima así no sé entonces como que lo he estado pensando a veces así me animaría a usar pestañas postizas como a lo mejor no diario pero así como más seguido no lo sé, todavía lo estoy pensando entonces en los comentarios de aquí abajo me pueden dejar si ustedes usarían pestañas postizas todos los días así las más naturales pero así para salir normalmente o si definitivamente no lo harían también el otro día estaba leyendo sobre depilación láser y tengo curiosidad en ya así no tener que depilarme jamás en la vida especialmente en las axilas y en las piernas como que en la cara no me lo haría pero en el cuerpo sí y estaba leyendo como testimonios y así de que en la zona del bikini es como lo peor que puedes hacer porque sí funciona pero dicen que casi casi es como tener un hijo o sea con el dolor de ahí, ahí abajo entonces no lo sé, si alguna de ustedes se ha hecho depilación láser en cualquier área del cuerpo o específicamente en el área del bikini y así no solo área del bikini, o sea se puede hacer todo ya saben así tipo brasileño completamente vuelves a nacer si se lo han hecho, podrían contar su experiencia por favor porque estoy muy tentada a hacerlo, al menos ya les dije en axilas y las piernas pero tengo miedo, tengo miedo, no quiero que me duela y quisiera saber si alguna de ustedes lo ha hecho y bueno pues así queda el maquillaje ahora vamos con la siguiente parte del Get Ready With Me que es el cabello y la verdad es que estoy muy indecisa con el cabello como que lo odio en este momento, quiero que crezca pero al mismo tiempo me lo quiero cortar porque no me gusta o sea justo donde está ahorita, no me gusta me gustaría tenerlo mucho más corto o ya largo entonces no sé, ustedes chicas que se lo están dejando crecer o algo así que han hecho para no odiarlo porque realmente lo que yo he estado haciendo es como agarrarlo todo el tiempo o tener una pinza o una bolita o algo así todo el tiempo como cuando ya estoy harta me lo recojo pero siento como que también se me maltrata mucho porque también lo traigo así todo el tiempo recogido entonces no sé, no sé qué voy a hacer con él y además cuando fui al evento, si me siguen por redes sociales saben que fui a un evento de Colestone que es de tintes de cabello y o sea todos los tintes que había yo dije quiero hacer pelirroja pero no, o sea dije no Lilia prometiste que al menos seis meses este año lo ibas a dejar descansar pero estoy muy tentada a pintármelo, a hacer algo porque no me está gustando nada como me está quedando el cabello pero bueno, el peinado para esta primera cita no sé, realmente lo que siempre hago es ondas entonces voy a agarrar mi, bueno voy a que se caliente el ferro y ahorita regreso ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Bueno pues así es como se vería ya el cabello y el maquillaje para primera cita y bueno, el outfit lo van a poder ver completo ya les dije en las fotos que vamos a sacar seguramente va a estar listo ya este fin de semana y voy a subir fotos a Twitter, a Facebook, a Instagram y todo eso y también van a estar en el blog con los detalles pero voy a llevar una blusa blanca peplum que ya la han visto antes seguramente porque ya es medio viejita, la tengo hace mucho tiempo también me voy a llevar unos skinny jeans negros son los que les enseñé en mi haul de... así cuando fui a Sara y eso de las rebajas y todo eso van a ser unos skinny jeans negros y todavía estoy dudando entre si llevarme unos flats color piel o tono nude o unos botines también en el mismo color entonces ¿ustedes qué harían? ¿se llevarían tacones? bueno, tacones a su primera cita o se llevarían flats yo creo que depende mucho como si es en la mañana y vas a ir como a tomar un helado y a pasear y todo eso creo que es mucho más cómodo y divertido llevar flats porque la verdad no te cansas y no te sientes como que vas a morir pero ya sabes, es la primera cita entonces no estás... no le dices como oye, estoy muy cansada sino que te aguantas y llegas a tu casa así toda destruida de los pies pero si es en la noche y algo así como... algo más como cine y a lo mejor después cena o algo así como que sí se antoja llevar tacones no sé eso es lo que yo digo pero ya sé que ustedes me van a decir en los comentarios lo que ustedes harían y bueno así que les debo el outfit en video pero lo van a poder ver en fotos y pues espero que este video les haya gustado este... ya saben que todos los jueves hay video nuevo en este canal así que no olviden suscribirse y pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram la lista de todos los productos que utilicé va a estar en el vlog y les voy a dejar el link en la cajita de información así que no se olviden de checarla y nos vemos en el siguiente video les mando un beso bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!